El tercer nivel, o sea, el primer nivel medio, jornada tarde, espero que todos se encuentren muy bien, cuidándose su casa. Damos inicio a lo que es la semana número 27 de clases remotas o virtuales, que va entre el 2 de noviembre y el 5 del mismo mes. El tema de hoy es biodiversidad, ¿ya? Esta es una unidad nueva, ya dejamos atrás lo que tenía que ver todo con el área de la célula propiamente y tal. Ingresamos a biodiversidad y el objetivo de la clase es explicar el concepto de biodiversidad y su importancia para diferentes ámbitos humanos. Recordar que esto también está enmarcado en lo que son los objetivos priorizados del Ministerio de Educación, ¿ya? Y como siempre, un video complementario, ustedes pueden acceder a él a través de YouTube para poder ver el contenido relacionado con esta clase, ¿bien? Ya, para recordar lo que vimos en la clase anterior, estaba relacionado con lo que es la célula procarionte y eucarionte y sus organelos celulares, o sea, cómo estaba compuesta esa célula propiamente tal, y la eucarionte que se dividía en animal vegetal, ¿bien? Entonces, vimos que había dos tipos de células, la procarionte y la eucarionte, ¿ya? Y dentro de la eucarionte tenemos la célula animal y vegetal. Van a haber organelos celulares que van a estar en común, que van a tener tanto la célula animal como la célula vegetal, y otros que van a ser solamente exclusivas de la célula vegetal y no van a estar, por lo tanto, en la célula animal, ¿bien? Vamos a comenzar con la célula eucarionte y la célula animal y vegetal, los organelos que ellas tienen en común, ¿ya? ¿Cuáles son los organelos en común entre la célula animal y vegetal? Son, en el retículo endoplasmático, liso, el rogoso, el aparato de Golgi, las mitocondrias, lisosomas, citoesqueletos, ribosomas, peroxisomas y el núcleo, ¿bien? ¿Y cuáles serían los organelos que serían solamente exclusivas de la célula animal? Estarían los hilos y los flagelos con los centríodos. Mientras que los organelos que solamente están en la célula vegetal son los cloroplastos, paracelular, vacuola, central y glioxisomas, ¿bien? Por dar algunos ejemplos, en la célula vegetal, los cloroplastos, a través de un pigmento llamado clorofila, son los que les dan el color verde a las células, ¿ya? La pared celular, en la célula vegetal, ayuda a darle una rigidez a la célula, lo hace más estable. La vacuola ayuda a mantener lo que es el agua y ocupa gran parte de la célula. Y los glioxisomas son organelos en los cuales se encuentran algunas sustancias que las células le hacen bien para ellas, para nutrirlos y llevar a cabo todos sus procesos metabólicos, ¿bien? Bien, vamos a dar entonces, inicio, a lo que es la unidad nueva, que es de biodiversidad, ¿ya? Vamos a conocer primero lo que es el concepto de biodiversidad o diversidad biológica, ¿ya? ¿Y qué sería esto? La biodiversidad se relaciona a todo lo que tenga que ver con la vida, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con vida animal y vegetal, y todo lo que se desenvuelve en torno a ella. Y gracias a eso podemos ver que existe un cien número de organismos vivos, ¿ya? Que van a estar formando, ¿cierto? Parte de algunos ambientes de ecosistemas, de poblaciones, en los cuales se van a tener que desarrollar. Y basa a esto, existen tres niveles en el cual ellos se encuentran organizados la biodiversidad. Entonces, el primero es la diversidad genética, que todo lo que tiene que ver a nivel de genes de esa molécula, en la cual se puede encontrar la información genética de cómo van a ser los organismos, o cómo son, ya las características exclusivas de ese organismo, están en los genes. Y esto es tanto para animales como vegetales. Recordar que ambos tipos de células, ambos tipos de dominio, el dominio animal, el dominio vegetal, o rainos, tienen el material genético, ¿ya? Tienen una información en la cual se dice cómo son específicamente ellos, ¿ya? Luego, tiene la diversidad taxonómica, y en esto se debe a cómo están emparentados un organismo con otro organismo, o con individuos, ¿ya? Se ven acá las particularidades de las semejanzas que tienen entre ellos. Entonces, mientras más semejanzas, más cosas parecidas tienen, más parientes son. Mientras menos cosas semejantes tienen, menos parientes son, por lo tanto, están mucho más alejados del árbol geneológico entre ellos, ¿bien? Y un tercer nivel es la diversidad ecológica, y en este caso se relaciona con todos los niveles de los ecosistemas que están acá en la Tierra, en la biosfera, ¿ya? Cómo están articulados entre ellos, y qué características tienen ellos, ¿ya? Hay, recuerden que hay ecosistemas marinos, otros acuáticos, que los vamos a ver a continuación, ¿ya? Y, ¿cuáles serían los beneficios que tienen estos tres niveles de biodiversidad? Para nosotros, hay dos tipos de beneficios. Hay un beneficio que se llama beneficio directo, ¿ya? Que son todos los relacionados con cómo nosotros nos alimentamos, gracias ya sea a los vegetales o los animales, para producir, por ejemplo, materia prima, ¿cierto? Para producir, por ejemplo, lo que son las hojas de papel, necesitamos, por ejemplo, materia prima que vengan de los árboles, ¿cierto? Y los recursos genéticos, la biotecnología, ya, todo lo que tenga que ver con nosotros para poder sustentarnos como especie, también no los, nosotros necesitamos conocer a otra especie y, en base a eso, crear nuevas tecnologías y a lo que se llama biotecnología, ya, los recursos genéticos, también queda eso. Y los beneficios indirectos se relacionan, por ejemplo, con la, controlar la erosión. Por ejemplo, mientras más árboles nosotros tengamos en las laderas, en lugares erosionados, eso ayuda a que cuando llueva, por ejemplo, no ocurran aluviones, ¿cierto? Y la capa vegetal no se vaya perdiendo, las capas de suelo, ¿ya? La purificación, por ejemplo, el tema de la purificación del agua, ¿cierto? El almacenamiento de la agua por parte de las plantas, ¿cierto? Los microorganismos, sabemos que hay microorganismos que nos ayudan a nosotros y otros no, ¿cierto? Y también está lo que es la polinización a través de los insectos, especialmente la abeja. Y, en base a eso, también el viento que ayuda a dispersar lo que son las semillas y puedan ir habiendo mayor productividad. Esos serían los beneficios, dos, directos e indirectos, ¿bien? ¿Y cómo se encuentran clasificadas las biodiversidades en los ecosistemas? Acá vamos a ver algunas clasificaciones y esta tiene subclasificaciones también. Vamos a ver las generales, ¿ya? Primero los humedales, ¿ya? Los humedales tienen la característica, como sale ahí en la imagen, de que son suelos que tienen mucha cantidad de agua, ¿ya? Y el agua se encuentra a poca profundidad. Y los humedales pueden estar ubicados en lugares más cercanos a la costa, por lo tanto van a tener agua salada, o bien lejanos a la costa y tienen agua dulce. Pero también hay excepciones, que hay algunos lejos de lo que es la costa, e igual que en agua salada, ¿ya? Y las funciones que tienen ellos es depurar el agua, quiere decir, limpiar el agua, ¿ya? Limpiarla, es ser como un reponedor de agua subterránea, ¿ya? En base a estas aguas, luego van ingresando a lo que son las napas subterráneas, por lo tanto van reponiendo esas napas que se encuentran bajo la superficie terrestre. Mitigan lo que es el cambio climático, ¿ya? En lugares donde existen muchas tormentas, ayuda a protegerlo contra las tormentas. Lo otro que tienen es un gran lugar donde hay muchos sedimentos y nutrientes, por lo tanto, en esos lugares llegan algunas aves, especialmente que emigran, llegan a esos lugares a alimentarse, algunas veces a reproducirse, controlan lo que son las inundaciones, y el hecho de que sean grandes reservas de biodiversidad se refiere tanto a lo que son las plantas, como animales que llegan a ese lugar a establecerse por un tiempo o algunos por forma permanente y pueden ahí subsistir, ¿ya? Otro tipo de ecosistema son todos los terrestres, ¿ya? Todos los que podamos ver en los terrestres tienen una subclasificación, ¿ya? Y aquí como sale en la diapositiva, equivalen al 20%, 29% quiero decir, de toda la superficie de nuestro planeta. Es todo lo que tiene que ver con los continentes terrestres y obviamente el continente blanco que incluye la Antártida, o Antártica, ¿ya? Y acá, la especie humana, obviamente acá está habitando todos los hábitats, ¿ya? Acá podemos encontrar selvas, lo que son desiertos, ¿cierto? Lugares semiáridos, áridos, ¿ya? Diferentes tipos de clima, mediterráneos, tropicales, subtropicales. Y de acuerdo a la clasificación, de acuerdo a qué tipo de animales, de acuerdo a qué tipo de vegetación tienen, se pueden ir clasificando, ¿ya? Por eso es complejo, porque en un mismo lugar pueden haber diferentes tipos de ecosistemas terrestres, ¿ya? Y pueden estar separados por muy pocos metros, ¿ya? Y tenemos también los otro tipo de ecosistemas, los marinos y costeros, ¿ya? En este caso se refiere a, bueno, marino y costero, acá obviamente a veces también interactúan con humedales, ¿cierto? Y con algunos ecosistemas terrestres, por ejemplo, desiertos que llegan hasta el borde marino y luego comienzan los otros ecosistemas, ¿ya? Acá llegan, son ricos a veces en intercambio de materia, ¿cierto? Porque gracias a los ríos que arrastran mucha materia orgánica e inorgánica, se pueden ir alimentando, ¿cierto? Los ecosistemas que están al borde de esos ríos o lagos, ¿ya? Y estos ecosistemas tienen un rango de profundidad, ya se extienden hasta 30 metros bajo la superficie marina y van a estar influenciados por fenómenos terrestres y actividades humanas. Fenómenos terrestres, por ejemplo, algún terremoto, alguna erosión va a interferir estos ecosistemas y lo que es la actividad humana, ya sea algo pecuaria, terrestre, que está cercano a esos sectores y que puede intervenir. ¿Y cómo es la biodiversidad taxonómica en Chile? Que se refiere a cómo las poblaciones de animales y vegetales están en nuestro territorio, ¿ya? En este caso, se puede ver aquí en una tabla, ¿ya? Que existen diferentes grupos de organismos, ¿ya? Por ejemplo, la diatomea son organismos microscópicos que nosotros podemos ubicarlos y en Chile hay cerca de 563 especies, ¿ya? Lo mismo que los hongos, ¿ya? Estos hongos que salen, por ejemplo, cuando en invierno, cuando llueve, otros que están en forma permanente en algún ecosistema, adheridos, por ejemplo, a algún tronco de un árbol, los líquenes que también están adheridos a los árboles, las plantas no vasculares, significa que son plantas que no tienen un asfascular, que ellas no tienen un sistema en el cual fluye uno que se llama silema y floema, donde cuál fluye la savia, la savia elaborada de ellos no fluye. Y acá tenemos todos los musgos, las hepáticas, ya que nosotros podemos ver muchos musgos, por ejemplo, cuando llueve en invierno y se colocan algunos bordes verdes en algunas casas, cercanos a algunos suelos que están húmedos, sale mucho musgo, ¿cierto? Y todas las plantas vasculares, ¿qué quiere decir? Que son todos los árboles, arbustos, que poseen una savia elaborada y que ellos son mucho más desarrollados, son mucho más grandes. Y obviamente también tenemos los animales, los invertebrados y los vertebrados. Y en Chile existen cerca de 30.000 especies nativas, se suman todas las especies, son cerca de 30.000. Y hay un 25% de ellas que solamente están acá en Chile, son endémicas del lugar. Y lo otro es un concepto también clave, las especies nativas, las especies nativas son y pertenecen a un lugar, a una región que es mucho más grande, a un ecosistema, un espacio un poco más reducido, que son exclusivas de ahí, están adaptadas para vivir en ese lugar, y solo se van a encontrar en ese lugar en específico y no van a estar en todos los lugares. ¿Bien? ¿Y cómo influye el ser humano en la pérdida de la biodiversidad taxonómica? O sea, ¿cómo influye en que nosotros, nuestra interferencia, haga que desaparezcan animales, árboles y ecosistemas? Y una de las principales causas son la deforestación, actividad agropecuaria, y eso hace que los hábitats se pierdan, se contaminen, o también nosotros ingresemos especies que no son de un lugar a ese lugar y hagan un caos. Por ejemplo, los conejos. Los conejos no son de acá, de Chile, o los topos en el sur no son del sur, por lo tanto llegaron ahí y empezaron a destruir todo. Y además de eso, si sumamos lo que es el cambio climático, ya sea por variantes humanas que se llaman antropogénicas, ¿ya? Todo lo que tenga que ver con cómo el humano va contaminando el mundo, y otras variables naturales del cambio climático que son cíclicas cada ciertos miles de millones de años, ¿ya? Entonces, en primer lugar, tenemos lo que es la deforestación. Acá se puede ver una selva que está totalmente desplazada, ¿cierto? Se notan que acá los árboles fueron talados, fueron cortados, muchos son cortados para la producción. Por ejemplo, nosotros podemos ver en la zona cerros que tienen árboles, el bosque esclerófito, por ejemplo, tienen espinos, tienen litres, boldos, todo eso se arranca y se utilizan para plantar paltos. Entonces, se destruye todo ese hábitat y todos los animales que están allí ya dejan de existir, tienen que irse a otros lugares o simplemente van a morir esos animales porque no van a encontrar un lugar similar cercano. Entonces, no van a morir, ¿cierto? Entonces, todo eso es la deforestación, la destrucción de la flora, la nativa del lugar, ¿ya? Obviamente, también cambia lo que son los suelos, el suelo ya tiende a erosionar porque la capa digital que hay no existe, no está la famosa tierra de hoja, no hay un intercambio ahí de materia orgánica, ¿ya? Y se utiliza mucho para el tema de la industria de la madera, para el tema agrícola o urbano. Ya, urbano se refiere, por ejemplo, a la expansión, a la extensión de las ciudades hacia las periferias y eso va haciendo de que se vaya destruyendo. Y una de las razones, por ejemplo, que puedan verse a veces en Santiago, en la zona más cercana a la cordillera, los pumas, es porque el ser humano fue llegando hacia el lugar en el cual ellos habitaban, ¿ya? Y a alguna gente les sorprende, pero es un lugar que ellos habitaban y que ellos, cuando se desorientan o tienen falta de comida, bajan. Y es el lugar que bajaban antes que había vegetación, que había árboles, ahora hay casas, ¿ya? Y lo que es actividad agropecuaria es el aumento exclusivo de la población, ¿cierto? La población humana en la cual necesita alimentarse. Entonces, esta población que necesita alimentarse necesita producir, ¿cierto? Producir trigo, producir harina, ¿cierto? Producir un número de hortalizas vegetales y para eso se necesitan ocupar lugares en donde antes había otro tipo de árboles, ¿ya? Y también está la producción animal, que son todo el tema que tiene que ver con la leche, las vacas, ¿cierto? El tema de la carne. Otro factor que le había mencionado yo anteriormente son las especies invasoras, ¿cierto? Son especies que no estaban en ese ecosistema en específico. ¿Qué pasó? Que el ser humano vino, las trajo y las instaló ahí de forma intencional, a lo mejor para poder eliminar algunas otras especies o en forma accidental que se le escapó y fue esa especie a invadirla ahí y por lo tanto se reprodujo, ¿cierto? Y fue creciendo el número, ¿ya? Y eso lo que hace es destruir las áreas naturales, los topos en el sur, ellos construyen su represa para poder reproducirse, ¿cierto? Van armando, ¿pero qué van destruyendo? Van destruyendo árboles nativos que son de allá y que luego no se van a recuperar. ¿Por qué? Porque los muerden, los cortan y van haciendo ahí los famosos tacos, por lo tanto se va perdiendo toda esa biodiversidad, ¿ya? Y una vez que se establecen estas especies invasoras que hacen depredan tanto que las especies que estaban ahí, especies endémicas nativas de ahí van a desaparecer o están en riesgo o en peligro de extinción, ¿bien? Otro factor en la cual se pierde la biodiversidad es la contaminación. Todos los ámbitos de contaminación que tengamos, ¿ya? Contaminación ambiental, ¿cierto? Por los gases de efecto invernadero, la contaminación que nosotros producimos al crear basura, ¿ya? Y los desinfectantes, ¿cierto? Que se utilizan a veces para poder matar algunas plagas, todo eso hace que se vaya perdiendo los lugares y haya mucho más contaminación. ¿Y cómo son las especies de estado de conservación? En Chile existen una clasificación, ¿ya? Por ejemplo, la primera, ¿cuándo se dice que una especie está extinguida o extinta? Es cuando se hacen muchos estudios y dentro de esos estudios no se logra ver algún individuo en estado silvestre o en estado natural de esa especie, ¿ya? Por lo tanto, se dice que esa especie está extinguida o extinta. Un ejemplo de eso es un pajarito llamado Kukutuku que desapareció en la isla Riesgo, ¿bien? La otra clasificación son especies amenazadas y de esta tienen su clasificación. Las primeras son las especies en peligro de extinción, ¿ya? Cuando existe un alto riesgo de extinguirse. Si bien existen individuos de esa especie, son muy pequeños, la cantidad, por lo tanto, van a desaparecer. Un ejemplo de eso es un ave que se llama Loro tricauchi o tricaue. Y una especie vulnerable se refiere a que si bien existen pocas especies o pocos individuos de ella, no clasifican para ser en extinción porque el número es mucho más grande, pero sí tienen un riesgo, ¿ya? ¿Qué pasa? Si esas especies vulnerables comienzan a extinguir en forma contundente su cantidad, pasarían ya a ser una especie en peligro de extinción, ¿bien? Y acá tenemos el pájaro carpintero negro, un ejemplo de eso. También tenemos una especie o clasificación que se llama insuficientemente conocida que no hay tanta información ya por parte de los científicos en la cual se diga de que esté en riesgo, por lo tanto, no se tiene información de ella que exista que esté en peligro de extinción, ¿cierto? O sea vulnerable, ¿ya? Otra que es fuera de peligro significa de que la cantidad de individuos de esa especie es buena, ¿cierto? Se está reproduciendo, no existe una disminución drástica de esa especie y por lo tanto está fuera de peligro de extinción, ¿ya? O fuera de peligro de ser vulnerables. Y las especies raras se refieren a especies que van a estar en un lugar en específico, solamente van a estar en ese lugar, por lo tanto, existe muy poca cantidad de esas especies y casi no se ven, pero sí existen. Y al existir en menor cantidad, ¿cierto? Y ser poco visible para el ser humano se le clasifican como especies raras, ¿bien? Y bueno, como siempre, recordar que existen medios de comunicación para hacer sus consultas, está el correo mío que es profesorguirrero.cpt.cl el correo del tío Pancho para el pie que es pie.colegiosanluis.com a través del WhatsApp, ¿cierto? A través del Instagram o Facebook. Voy a proyectar lo que es la guía de aprendizaje. La primera parte hay que responder, ¿cierto? De acuerdo a las preguntas y la diapositiva. La pregunta número uno dice, ¿qué entendemos por biodiversidad o diversidad biológica? Ahí, de acuerdo a lo que vimos en la primera diapositiva, ustedes tienen que colocar las tres clasificaciones de la biodiversidad y lo que es como definición. ¿Ya? La pregunta, la número dos dice, nombre los beneficios directos de la biodiversidad biológica. O sea, beneficios directos para el ser humano. Salen ahí un cuadrito, usted los menciona y los coloca ahí. La tres sería los contrarios, sería nombrar los beneficios indirectos que tienen la biodiversidad biológica. La pregunta uno, dos y tres la pueden sacar desde una sola diapositiva y estaría lista. ¿Bien? La cuatro es selección múltiple tiene que dice la siguiente característica, ocupan solo el veintinueve por ciento de la superficie de nuestro planeta y son el hábito principal de nuestra especie. ¿Consponde a? Ahí las cinco alternativas, usted marca una, una y sería la respuesta correcta. Y la cinco debe explicar lo que es desforestación y actividad agropecuaria y llegamos a lo que es importante, todo más también importante, pero esto es muy importante porque forma parte de su evaluación del segundo semestre, es la pregunta esencial del semana veintisiete y viene una sola pregunta, ¿Por qué? Porque ya se han puesto el día en las otras guías las semanas anteriores, por lo tanto va a ser mucho más fácil de responder, dice, pregúntese en semana veintisiete, mencionar la clasificación de las especies en conservación de Chile, ¿Ya? Y deben responderla y enviarla a mi WhatsApp como ya muchos le han enviado y como yo le he dicho que están bien y los felicito, ¿Ya? La envían a mi WhatsApp, ¿Bien? Eso sería lo guía número veintisiete. Vamos ahora a desarrollar. Gracias.